Más de 200 automóviles se reunieron el pasado fin de semana en la capital oaxaqueña, en lo que fue la 12ª edición del CarFest Guelaguetza 2015. Desde el sábado por la noche comenzó la fiesta y exhibición de luz neón y pasarela de decanes para buscar a la chica CarFest 2015. Con gran afluencia, oaxaqueños y visitantes pudieron disfrutar de 60 autos que dieron el espectáculo iluminado. Para el domingo, la recepción de los autos comenzó desde temprana hora, donde poco a poco comenzaron a llegar automóviles de distintas partes del país. Del estado de Veracruz participaron clubes de Orizaba, Coatzacoalcos, Minatitlán y Catemaco. Los poblanos también tuvieron participación con clubes de Tehuacán y del Angelópolis. No podían faltar los oaxaqueños, quienes tuvieron presencia con clubes de Pinotepa, Salina Cruz, Puerto Escondido, Huatulco, Juchitán y claro, de la capital del estado. Leonel Chagoya, organizador del evento, nos comentó que fueron en total 216 autos los que participaron y aunque no se logró reunir a más de 230 autos, la respuesta fue excelente. Además que al evento, llegaron clubes de motos, chiperos, mustangs, para hacer lucir más el Carfest de la Getza 2015, el cual entregó 100 premios para los distintos ganadores. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.